Alianza Petroliera perdió 2 por 0 ante el Atlético Nacional en el cierre de la fecha 19 de la Liga Betplay 2 y queda en el puesto 9 con 25 unidades. El equipo de Barranca Bermeja estaba en el ataque en busca de la igualdad en el marcador, sin embargo no logró conseguirla. César Torres, entrenador del cuadro horinegro, expresó en rueda de prensa el desempeño del equipo frente al compromiso ante el Atlético Nacional. Yo creo que Nacional tiene muy buenos jugadores, jugadores jóvenes de muchísima capacidad que son letales en las transiciones, son potentes, intensos y con mucha capacidad individual. Eso lo sabíamos, es un equipo que pasa muy rápido de defensa-ataque e intentamos controlarlo en la mayor cantidad de tiempo, pero en algunos momentos esa capacidad individual no superaba, es la verdad. Y yo creo que por eso te digo que es un poco de las dos cosas, después nos ahogaron en el primer tiempo, no nos dejaron construir, no nos dejaron elaborar, salir de la presión intensa que teníamos, el segundo tiempo un poco más y es eso. Y nos faltó, nos faltó arriba peso ofensivo para haber hecho daño. Asimismo, expresó que la máquina amarilla seguirá preparándose para enfrentar su próximo compromiso y obtener la victoria. Pero han tenido un primer semestre muy exitoso y un segundo semestre que hemos sido competitivos, hemos sumado 25 puntos y llegamos a la fecha 20 con posibilidad de clasificación. Entonces hay muchísimas cosas buenas dentro del año. Queremos y estamos ilusionados hasta el último segundo por pelear esa clasificación. Pero por la historia y por todo lo que es Alianza, yo creo que si evaluas toda la temporada, ha sido un gran año para la institución. Con esto, en la última fecha, el cuadro orinnegro se medirá ante el Pereira y se encuentra obligado a vencerlo. Asimismo, esperar un tropiezo del Deportivo Cali o el Junior de Barranquilla para poder entrar dentro de los ocho.